de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, disculpen, una gran gran disculpa, es media hora tarde. No, no, sabemos que no es una cuestión que dependa de ti, es una cuestión totalmente ajena. Y bueno, estamos platicando sobre el panorama que tenemos ya en Oaxaca de cara a este 5 de junio, nueve días de distancia, Alfonso Huesparza, el PRS ha vivido algunas experiencias de violencia. ¿Tú qué panorama ves, Alfonso? Yo veo un clima muy violentado en nuestro estado. Nosotros como representantes del partido, ante el Consejo General y ante los órganos electorales, hemos caminado municipios, hemos caminado distritos, hemos caminado casa por casa. Te voy a comentar que hace 15 días nos encañonaron con R15, saliendo de la población de San José Cozolapa en la cuenca del Papaloapan, en donde personas totalmente armadas, imagínate R15 en un municipio, que se supone que es de los de mayor pobreza en el estado, y trayendo todavía en la parte de la batea de la policía municipal, propaganda del PRI. Esos son actos intimidatorios. Así como ha sido en esa zona, en San Juan Coatzospam, no permiten entrar a nuestros candidatos, y por cierto, vamos a ganar San Juan Coatzospam, que es en el distrito de Teotitlán de Flores Magón, no le permiten a nuestros candidatos entrar a hacer campaña política. Ahí se toman acuerdos en la asamblea, la asamblea determina que no pueden hacer de esta campaña otro partido que no sea el PRI. En este caso, nosotros vamos a ganar, pero por la decisión de la gente. San José Tenango, cuatro atentados contra nuestro candidato a presidente municipal, actualmente aloja ya una bala en su cuerpo, porque ha roto los cacicazgos. Como bien decía Alfonso Rull, como bien decía Luis Manuel García, el asunto es renovar la forma de hacer política en el Estado, y creo que lo estamos haciendo. Con varios compañeros en el Estado, vamos a ganar varias presidencias municipales, vamos a tener diputados locales en el Congreso, y vamos a cambiar este rostro del Oaxaca que hoy tenemos. Vamos a hacer de forma diferente el contacto directo con la gente. Estamos ahorita penetrando y permeando zonas muy importantes para cacicazgos de muchos años, y hoy estamos logrando esa transición, ese impacto con la gente, que nos va a permitir tener varias presidencias municipales como renovación social en nuestro primer proceso electoral. ¿Se ven ustedes, o mejor dicho, los ven a ustedes como una amenaza para algunos otros partidos políticos? Bueno, después de estos últimos años que no ha habido un gobierno como debe ser, como su nombre lo dice, no hay una credibilidad ya. Los ciudadanos creo que están desencantados, y sobre todo en esta administración, te lo vuelvo a repetir, como lo hemos venido diciendo en algunos medios, es una deuda histórica que nos deja este gobierno, no es posible que el PRD y el PAN hayan confabulado, y algunos diputados locales en su momento aportaron su grano de arena a este sobreendeudamiento que tiene el Estado. Estamos hablando de que esto que está sucediendo en Oaxaca, esto que está pasando, el desempleo, las movilizaciones, las marchas, le sumamos el endeudamiento que nos deja este gobierno, creo que es algo totalmente histórico, Gabino Cuez se va a ir con esa mancha en su espalda de haber endeudado al gobierno del Estado. Oye, pero también histórico lo que está pasando con muchos candidatos, el INE echa para atrás, 100 candidaturas, muchos de estos casos se han estado ventilando en los tribunales, lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, Alfonso Esparza, unas elecciones atípicas totalmente, ¿esto qué le abona a la democracia? ¿Quieres contestar? No, no, no. Mira, yo creo, y creo que el problema, se le olvida al INE que Oaxaca se cose con otros frijoles, o sea, esa es la parte, ¿no? Oaxaca en primer lugar de los 500 y pico de municipios, solo 153, 570 municipios, 153 son por vía de votos políticos, los otros 473 son en base a asambleas. Dentro de los 153, todos esos 153 también eran asambleas antes. Ha sido un trabajo muy grande. Este municipio de Oaxaca de Juárez, en donde yo estoy, de las 13 agencias, 5 eligen a su agente municipal por la misma forma de la asamblea. O sea, yo ahorita, yo todavía como candidato a la presidencia municipal, no he podido entrar a San Luis Beltrán. ¿Por qué? Porque ahí hay unos usos y costumbres que no entiendo, ¿por qué no puedo yo accesar y entrar a esa zona? ¿No? Entonces, es algo muy importante. Algo muy importante. Todas las asambleas de todas las comunidades, solo participan hombres, no entran mujeres. Entonces, ese problema, sí, se refleja lógicamente en que las mujeres no quieren participar políticamente ya por una cuestión aprendida. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita tenemos un problema enorme con todos los demás municipios, como tú lo estás diciendo, porque no quieren participar la mujer. Y están forzando a que sea candidata cuando no tiene intención ni siquiera de servir. O sea, ya por ahí parte, ¿no? Yo creo que, ¿quién debe ser el candidato? El que quiere servir a su comunidad, dando lo mejor de su persona, en beneficio de los ciudadanos en donde vive. ¿No? Yo creo que esa es una función clara, específica, del que quiere ser candidato. No, y de hecho lo habíamos platicado. A ver, desde la propia integración de los consejos distritales, que son quienes van a calificar este proceso electoral, se dio una situación muy difícil. O sea, yo digo San Pedro, Pochut, la costa de Oaxaca, gente, la mujer participativa, solamente dos mujeres inscritas para ser consejeras. Dos de ocho. O sea, ¿de dónde sacó el instituto a este resto de mujeres? ¿O qué procedimiento utilizó? Ya nos explicaron, pero bueno, no coincidimos con el procedimiento para poder elegir a estas mujeres. ¿Ha habido errores fuertes, muy marcados, en el Instituto Saldo Electoral? Totalmente, claro. Están evidenciados. Ahí tienes el caso del PES, donde como de lugar o a costa de lo que fuera, trataron de imponer a Alejandro Moradio Gonojosa en una candidatura común entre el PES, PRI, PANAL y Verde Ecologista de México. En el caso de, ahorita recordando el tema de lo que dice Rull, efectivamente, San Dionisio del Mar, durante nueve procesos, han tenido tomado el Palacio Municipal los pobladores. En este proceso electoral, se había logrado una conformación de planillas de manera plural, incluyente, con la participación activa de la mujer. Totalmente de acuerdo. Y qué pasa, por la cuota de género, que tiene que ir de manera lineal y de manera horizontal, a San Dionisio del Mar, como no es botín para los partidos grandes, vamos a decirlo con su nombre, como no es botín para los partidos grandes, cambian al tema de mujer. Y es un municipio donde no va a volver a haber elección. No va a volver a haber elección. Ya se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos interesados en ese municipio y dijeron, no, vamos a permitir la instalación de las casillas el 5 de junio. Oye, esto ya es un hecho, es una amenaza. Ya, ya es una cuestión sacada por asamblea dentro de las asambleas. Pero también me quiero referir un poco, hay que recuperar esas asambleas comunitarias que de nuestros municipios nos han regido durante muchos años. Pero esa parte es muy grave. Y lógicamente, estas asambleas comunitarias, ¿por qué están haciendo esto? Pues porque no hay respuesta de los gobiernos. Ya están cansados. O sea, si me explico, o sea, elijo un gobernante y el gobernante no me pela, no me ayuda. Pues, ¿para qué lo vuelvo a ir? Mejor seguimos nosotros en nuestro tema. Si me explico, o sea... Y vamos a que... A algo demasiado grave. En esta administración iniciamos con 80 administradores municipales. Hoy terminamos con 18. Para la siguiente vamos por 100. Y es un botín de los partidos, repito, grandes, que van a estar representados en el Congreso. Y es un tema que el Congreso no ha querido atender. Porque a los representantes del Congreso del Estado les conviene el tener estos administradores. El eslogan de este gobierno que se va creo que es malestar para los ciudadanos. Esa palabra de bienestar nunca la pudieron llevar a cabo, nunca la pudieron comprender. Y el malestar que vivimos durante los años que este gobierno ha dado lo vemos reflejado en caos, en malas obras, obras de baja calidad, inaugurando obras que no están terminadas. Y creo que eso es lo que los ciudadanos están enojados. Yo quería contestar un poquito una de las preguntas que le hiciste a Luis. Que yo creo que es muy relevante porque hay que hacer énfasis en eso, de verdad. Oaxaca, Oaxaca ha sido olvidado, ha sido lastimado. O sea, venimos de esto. Y yo le voy a pedir a las cámaras que me están viendo que tomen esa imagen que está atrás de Luis, por favor, para que el auditorio lo vea, no sé si se puede. Atrás de Luis hay una imagen de ustedes, a la cámara 1 o a la cámara 2, que vea esa imagen que está atrás del contador Luis. ¿La pueden enfocar? Me harían ese favor. Que salgan. Una fotografía de un bloqueo. Es una foto de un bloqueo. Y atrás de aquí de Esfonso Esparza, por favor, está otra imagen, si lo pueden tomar, en donde una persona enmascarada está golpeando a la policía de Oaxaca y están tomando un video. Y esto no se puede repetir y no podemos permitirlo y no es porque lo permitamos nosotros. El Partido Renovación Social no está siendo considerado por ninguno de los partidos políticos. Es más, el PRI, el PAN, el PRD no nos consideran. Perdona, no nos ven. O sea, ni aparecemos en las encuestas. O sea, con esa verdad te lo dijo. De hecho, el Partido Renovación Social, del cual yo soy el secretario y fundador, solo recibió un millón trescientos mil pesos para toda la elección de todos sus candidatos a nivel estatal comparado contra un PRI que recibió cien millones. De ese tamaño estamos peleando. Goliat, Sansón contra Goliat. O sea, a ese tamaño. ¿Tú crees que estás viéndome en la pantalla que realmente al PRI le importamos? ¿Qué nos está considerando? Para nada. ¿A quién le importamos? A ti, que me estás viendo, que estás dedicando este espacio para conocernos como una opción nueva y que conviene porque no vamos a dejar que siga pasando lo mismo. muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato con los representantes del Partido Renovación Social pero también candidatos a las presidencias municipales de Santa Cruz, Jojo Cotlán y Oaxaca de Juárez. Sexto Auditorio es Espacio Ciudadano y transmitimos en el canal 152 de ICI. Vamos y regresamos. ¡Gracias!